En esta línea digo que tenemos dos puntos, empezamos por el primero y luego vendrá el segundo. Y el primero será como una aproximación, una aproximación a la exhortación Evangelic Audium y luego intentaremos adentrarnos en el punto que es más neurálgico, que es el de la inspiración dominicana del mismo. Bueno, pues vamos, según lo que acabamos de decir, pues habrá que comenzar por esa primera aproximación. Bueno, la exhortación apostólica, esta la alegría del Evangelio Evangelic Audium, apareció el 24 de noviembre del año pasado, del 2013, coincidiendo con el último año, bueno, con el último domingo del año litúrgico, que es la festividad de Cristo Rey. Bueno, pues entonces aparece esta exhortación apostólica que responde a algo. Y es la exhortación que redacta el Papa Francisco como consecuencia, como resultado de la celebración del decimotercer sínodo de obispos, que se había celebrado del 7 al 28 de octubre del 2012, bajo la presidencia de Benedicto XVI. Este sínodo, por las fechas, se celebró bajo la presidencia del Papa Benedicto. Y la temática, lo recordáis bien, de aquel sínodo, fue la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Bien, entonces el sínodo, normalmente en sus trabajos, al final lo que hace es establecer un listado de proposiciones. Estas proposiciones sinodales, que serían como aquellos puntos de encuentro después del trabajo del sínodo, se elevan al Papa, y el Papa es el que finalmente, inspirándose o no, en esas proposiciones redacta esta exhortación apostólica. Ahí os he puesto que fueron 58 las proposiciones que pasan del sínodo hacia el Papa, Benedicto XVI en principio, pero a su vez pasa al Papa Francisco, y el Papa Francisco, de esas 58 proposiciones, tiene en cuenta en la exhortación 28. ¿Veis la libertad? Que yo os decía, ¿por qué? Porque el sínodo es un órgano consultivo, y por lo tanto, no es que, digamos, le obligue al Papa a tener en cuenta los resultados de sus deliberaciones, sino, bueno, como órgano consultivo, eleva sus conclusiones, y luego, pues, el Papa las tiene en cuenta en la medida que cree oportuno. Y entonces, damos cuenta de que, de 58 a 28, bueno, pues, hay unas cuantas que quedaron olvidadas en el tintero. Como acabo de deciros, el sínodo de obispos es un órgano consultivo, de tiempo inmemorial en la Iglesia, pero que la verdad es que, durante mucho tiempo, la Iglesia Católica estuvo un tanto oculta, ¿no?, esta figura del sínodo. Pero bueno, tras el Vaticano II, va a haber como una restauración de este órgano que trata de deliberar sobre asuntos de interés del conjunto de la Iglesia para ayudarle al Papa en el ejercicio de su gobierno y como una expresión del gobierno colegial de la Iglesia. Pues sabéis que el Vaticano II, pues, trata de poner a la afirmación del Vaticano I, ¿no?, el Papa allí, infalible, recordar que el Papa forma parte, ¿no?, como Pedro de un colegio apostólico y que el conjunto del colegio apostólico también tiene una jurisdicción sobre toda la Iglesia. Entonces, hay un órgano que trata de expresar esta colegialidad, podría ser el sínodo de obispos. De hecho, la palabra sínodo significa caminar juntos. Pues es un intento de que se exprese esta colegialidad caminando juntos, bueno, pues, unos obispos junto al Papa. Claro, porque este sínodo tal como funciona ahora, no recoge al conjunto del colegio episcopal, sino que, bueno, son nombrados por el Papa una serie de obispos y también se invitan, pues, personas, sean sacerdotes, sean religiosos o sean laicos, que también puedan asesorar en los temas que se traten. Bien, esto es un poco lo que acabo de decir a propósito de esta figura del sínodo de los obispos. Entonces, ¿qué dice el propio Papa Francisco en la exhortación? A propósito de la mirada, ¿no?, de la amplitud de la mirada, del alcance que tiene esta exhortación apostólica, también teniendo en cuenta el límite. Me he permitido copiar el texto, que ahí lo tenéis. Dice, en el número 16, acepté con gusto el pedido, o se nota que escribe, ¿no?, en un español, ¿no?, que es de allá y no es el que nosotros habitualmente utilizamos, con gusto el pedido de los padres sinodales de redactar esta exhortación. Recojo la riqueza de los trabajos del sínodo. También he consultado a diversas personas y procuro además expresar las preocupaciones que me mueven en este momento concreto de la obra evangelizadora de la Iglesia. Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. Bueno, pues ahí reconoce que él acoge los resultados del sínodo, que también ha consultado a otras personas, y que quiere expresar las preocupaciones en el terreno de la obra evangelizadora, pero también se pone sus límites, diciendo, mira, pero yo no tengo que decirlo todo, ¿eh?, sobre todo, ni sobre este tema. No que hayamos una excesiva centralización de la Iglesia, no quiero reemplazar al discernimiento que se puedan hacer en otras zonas de la Iglesia. De hecho, es significativo que en esta exhortación apostólica, yo creo que como en ninguno otro texto en la historia de lo que es el papado, se tienen en cuenta documentos de conferencias episcopales. Es un poco llamativo, como habla de la conferencia episcopal canadiense, la francesa, la estadounidense, las latinoamericanas. Bueno, de la española no dice nada, pero en cualquier caso, sí, sí se nota que intenta recoger, recoger, bueno, pues estas reflexiones que se hacen desde otros lados de la Iglesia. ¿Cuál sería el objetivo de esta exhortación apostólica? Bueno, pues en el 17 nos lo dice él. Proponer algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora llena de fervor y dinamismo. Proponer, por una parte, líneas o algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora llena de dinamismo y de fervor, pero al mismo tiempo perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice. Ahí tendríamos, entiendo yo, como los objetivos de este texto. Proponer algunas líneas para alentar y orientar en la Iglesia una nueva etapa evangelizadora y perfilar un determinado estilo evangelizador. que quiere que se asuma en cualquier actividad que se realice. ¿A quién va dirigido este texto, esta exhortación? Bueno, pues también lo podemos encontrar en las palabras que el Papa nos propone en el documento. Dice, quiero dirigirme a los fieles cristianos. Por lo tanto, está dirigida, sin ningún tipo de restricción, para todos los, las cristianos. Para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora. Lo acaba de decir, ¿no?, como objetivo. Y además, con un estilo determinado, marcada por esta alegría. Ahí hay un estilo alegre. Indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Por lo tanto, va dirigido a cualquier cristiano. Buenos días. Lo ha hecho de... 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 Bien. Entonces, bueno, va a dirigir a todos los cristianos, todas las cristianas, para poder entrar en esta nueva etapa evangelizadora, con un perfil, con un sello, con una marca determinada, con un estilo. Y cuáles serían, según nuestro documento, los ámbitos que ocupa esta nueva etapa evangelizadora. Bien. La nueva evangelización, dice él, convoca a todos y se ha de realizar en tres ámbitos. Esto es bastante sencillo. El primer ámbito, ¿cuál sería? La pastoral ordinaria. Bueno, pues, la pastoral que se lleva a cabo habitualmente en todas las comunidades cristianas y que, bueno, está formada, bueno, o que se dirige, mejor dicho, pues, en principio, a aquellos que sienten el Evangelio ya y que tratan de vivirlo en comunidad y en iglesia. Bueno, pues, esta nueva etapa evangelizadora, concierne, en primer lugar, a este ámbito, a los que viven ya la fe, vamos a decirlo así, a los que intentan vivir la fe con todas sus consecuencias. En segundo lugar, aquellas personas que se podían llamar que son cristianos de certificado de bautismo, no lo dice él, lo digo yo, para entenderlo, certificado de bautismo, ¿por qué? Porque fueron bautizadas, pero luego las vicisitudes de la vida hicieron que, bueno, se fueran alejando de la fe, de la comunidad cristiana, que se fueran enfriando y, por lo tanto, ya no tienen una pertenencia cordial a la iglesia. No están de corazón en la iglesia porque están lejos, aunque sean, digamos, cristianos bautizados y puedan tener su papel, ¿no?, que lo acreditase. Bien, entonces, ahí habría un segundo ámbito, digamos, de evangelización, a tener en cuenta en nuestra nueva etapa, los cristianos que están fuertemente comprometidos, estos otros, y por último, claro, quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado, ¿no? Este sería el tercer ámbito que él señala, ¿no? Por lo tanto, la evangelización y esta nueva etapa evangelizadora de tener en cuenta, pues estos tres ámbitos, a los que están cerca, a los que se han alejado y a los que no han estado nunca, vamos a decirlo de esta forma, para que se pueda entender. Bueno, voy a hacer aquí una matización. Da la impresión, leyendo el documento y escuchando al Papa Francisco, de que él no está muy conforme con la expresión nueva evangelización. De hecho, la rehúye todo lo que puede del texto. Habla de nueva etapa evangelizadora, nuevo momento evangelizador, pero eso de la nueva... Esta expresión, que también teológicamente ha tenido su discusión y pastoralmente, bueno, pues él parece que no le gusta demasiado. ¿Qué significa una nueva evangelización? Esto fue, pues, Juan Pablo II, ¿verdad?, el que nos alentó, para llevarla a cabo y el que introdujo esta nomenclatura. Pero, ¿qué significa nueva? Como eso tiene muchos matices, bueno, pues, Papa Francisco parece que está más... más conforme con eso. Una nueva etapa evangelizadora, teniendo en cuenta, pues, el contexto y el momento, las personas que estamos aquí y ahora. Bien, este derecho a evangelizar en estos ámbitos, ¿a quién? ¿A quién compete? ¿Quién está concernido por esta nueva etapa evangelizadora que pretende animar y que tiene un perfil determinado en las personas, según el Papa? Bueno, pues, está muy claro. Compete a todos. Todos, todas, tienen el derecho de recibir el Evangelio y todos los cristianos tienen el deber de anunciarlo. Tanto aquí no se excluye a nadie, ni, como vamos a llamarlo así, sujetos de la evangelización, todos los cristianos, ni como objeto de la evangelización, todos que tienen derecho a recibir el Evangelio. Entonces, hay una universalidad, tanto en la presentación evangélica, como en la dirección del mismo Evangelio en esta nueva etapa. Y en este sentido, creo yo, que es importante recordarnos lo que ha hecho el Maestro de la Orden con aquella carta que nos dirigió, fue laicado, ¿verdad? Como los laicos tenemos una misión evangelizadora y dentro del carisma de la Orden una misión predicadora. Que será así, será de otra manera, pero ineludiblemente tenemos todos esta tarea y esta misión como nuestra. Y por el hecho de pertenecer a la Orden, es evidente que ese carisma marca y sella con la tarea de la predicación y de la evangelización. Nos estamos aproximando, ¿no? Es el primer punto. Primera aproximación. ¿Cuál es la estructura que encontramos en esta exhortación que es, efectivamente, muy amplia? Doscientos ochenta y ocho números. Prolija. Bueno, pues vamos a ver la estructura que posee este documento. Hay una introducción y luego cinco capítulos, ¿no? Aquí tenéis la introducción que lleva por título lo que es el título general de la exhortación, la alegría del evangelio, y luego vienen los cinco capítulos. El primero, la transformación misionera de la iglesia. El segundo, en la crisis del compromiso comunitario. Tercero, el anuncio del evangelio. Cuarto, la dimensión social de la evangelización. Y el último, quinto, evangelizadores con espíritu. Y ahí os he puesto las indicaciones numéricas que van señalando cada uno de estos capítulos en la estructura del documento. Podéis ver. Si miramos esta estructura, sí, en su perfil más sencillo, que son simplemente los títulos, bueno, pues podemos descubrir cómo el tema, el tema central, que es el conseguir que esta nueva etapa evangelizadora se inicie llamando a todos y a todas para llegar a todos y a todas en el mundo y hacerlo con un estilo determinado que se podría caracterizar por la alegría, después se va desgranando en los distintos capítulos. De lo que se trata en primer lugar es que la iglesia, los que formamos la iglesia, nos convirtamos a la evangelización y a lo que significa el evangelio. De ahí la transformación o la conversión misionera de la iglesia. En segundo lugar, se trata de ser conscientes del contexto en el que vivimos y en el que se desarrollará esa etapa evangelizadora. Y es un contexto que él califica de crítico en lo relativo al compromiso comunitario. De alguna manera, él intenta recoger cómo ve el contexto de esta nueva etapa, el contexto del mundo en el que hay que evangelizar, por una desafección frente a lo que sea común. Y cómo, bueno, pues otras leyes que son egoístas, como las del mercado, las del dinero, pues van marcando, diseñando la realidad social y a las personas. Bueno, pues si tenemos el leitmotiv, tenemos el tema de la introducción, tenemos la invitación a que los que tenemos que ser evangelizadores, nos convirtamos. Si hemos echado una mirada sobre el contexto y el mundo en el que estamos, el tercer paso, bueno, el tercer capítulo, aunque la introducción, ¿no?, también sería con respecto a ese, sería el cuarto paso, es el anuncio del evangelio. Cómo se puede anunciar el evangelio. Y, en el siguiente paso, recordar que ese anuncio del evangelio tiene inherente una dimensión social. Ineludible. El capítulo quinto y último, se da que es como conclusivo, ¿no? Pues ahí está un poco la animación espiritual, a la que el espíritu nos empuja, y la referencia de María como madre siempre de toda evangelización, o como modelo de evangelización. O sea que, simplemente viendo la estructura, pues yo creo que está bastante claro el esquema de lo que pretende la exhortación. Pero, de todas maneras, ahora vamos a verlo un poquito más en detalle, aunque sin salirnos del esquema, porque estamos en esa primera aproximación, que, como hemos dicho, es el primer paso. Cada capítulo, de estos que hemos visto, incluso la introducción, a su vez, se divide en secciones. Entonces, en la introducción, eso es la alegría del evangelio, tendríamos una primera sección, que es alegría que se renueva y se comunica, la segunda sección, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, y la tercera sección, la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Este es el título del sínodo. Este documento tiene que ver con el sínodo, que se había celebrado anteriormente. Los tres, estos tres epígrafes, de estas tres secciones, en la introducción. Vamos a ver cuáles son las secciones del primer capítulo, que hemos dicho que se llamaba la transformación misionera de la iglesia. Una iglesia en salida, hemos dicho, esto se refiere a la conversión, que la propia iglesia, que es agente evangelizador, tiene que realizar con respecto al tema de la evangelización. Una iglesia en salida, esta es una de las frases, ¿no?, que más, luego nos hemos hecho ecos todos del Papa, ¿no?, no se quiere una iglesia recluida, asustada, temerosa, encerrada, sino convertirse en la evangelización, se venga a salir, ¿no?, una iglesia en salida. No una iglesia autorreferencial, otra expresión, ¿verdad?, que se ha hecho famosa, que está pensando en sí mismo, que está mirándose a sí mismo, que se da el bombo a sí misma, sino que ha de salir, fuera. Pastoral en conversión, bueno, hemos de convertirnos, ¿no?, a la evangelización, luego habrá que tener en cuenta una pastoral que facilite esta conversión a la evangelización. Luego, desde el corazón del evangelio, pues tendremos una vez más que convertirnos y sobre todo los evangelizadores, tener en cuenta lo que es el centro, el corazón, la entraña del evangelio, para ciertamente, con eso, que es mucho más vital e importante, el poder evangelizar y dejarnos quizá de cosas que son más accidentales, accesorias. y esta misión se encarna en los límites humanos. Bueno, es una manera de, lo veremos a propósito de la inspiración dominicana, de hablarnos de algunos elementos que hemos de tener en cuenta cuando nos convirtamos a la evangelización y cuando, pues, planteemos cómo, ¿no?, llevar esa evangelización. Por último, una madre de corazón abierto, esta tiene que ser la iglesia. Bueno, pues, primer capítulo, la transformación misionera de la iglesia, una iglesia en salida, que practica una pastoral de conversión, que arraiga en el corazón del evangelio, que es consciente de los límites humanos que van unidos a la misión, pero que tiene un corazón abierto. En segundo lugar, en la crisis del compromiso comunitario, yo os decía, es esa mirada sobre el contexto que va a rodear esta etapa evangelizadora y que desafía, reta a los evangelizadores. Y por eso nos habla de algunos desafíos del mundo actual. Habla de las tentaciones que frente a esas dificultades que nos retan pueden tener los agentes pastorales y nada más. Yo mismo pensaba que había algo más, pero me he sorprendido de ver que solamente he ido a sección. Bien, eso significa que vamos al capítulo tercero, que es el del anuncio del evangelio. Convertidos al corazón del evangelio, teniendo en cuenta estos desafíos, hay que anunciar el evangelio. cuáles son las secciones que ahí aparecen. Todo el pueblo de Dios anuncia el evangelio. Esa universalidad que decíamos respecto a la tarea evangelizadora. Luego nos habla de la humilía como un lugar donde se puede llevar a cabo ese anuncio del evangelio. lo habla de la preparación de la predicación y una evangelización para la profundización del querigma. El querigma es el anuncio primero, el anuncio básico en torno a la fe cristiana. Lo primero que predicaban los discípulos tras la Pascua y que por lo tanto sería como el corazón del evangelio. Ese anuncio querigmático de la buena noticia en torno a Jesús presentado como buena noticia y como salvador. Este es el querigma, es el anuncio primero y dice Francisco que nuestra predicación bueno pues partiendo de ese anuncio básico es o la evangelización es una profundización en él. El capítulo 4 hemos dicho que en esta evangelización en este contexto en el que vivimos no puede olvidar la dimensión social y por eso hoy tenemos las repercusiones comunitarias y sociales del querigma de este primer anuncio que ha de ser profundizado el tema de los pobres los pobres predilectos de Dios y por lo tanto a quienes de una manera preferencial porque ya se habla de la opción preferencial por los pobres ¿no? él recoge esto pues han de ser destinatarios del evangelio y supone pues su inclusión el tema del bien común y de la paz social y el tema del diálogo social que pueda contribuir a la paz todo esto que es la dimensión social de la evangelización pues tiene que tenerse en cuenta en la tarea que hay que llevar a cabo y el último capítulo que hemos dicho que más de corte espiritual tendríamos motivaciones para un renovado impulso misionero y por último María la madre de la evangelización que es un capítulo ya más corto y casi como conclusivo bien pues ahí tendríamos la estructura el esqueleto de esta exhortación apostólica podríamos preguntarnos siempre aproximándonos ¿verdad? a este documento ¿cuáles son las fuentes principales que lo inspiran? ¿y esto cómo lo podemos saber? pues lo podemos saber simplemente si vemos las notas y los textos a los que hace referencia el Papa en la exhortación entonces teniendo la paciencia de fijarse los textos que se citan ¿no? y las notas a pie de página bueno pues se puede realizar pues una evaluación de esas fuentes inspiradoras del Papa a la hora de la elaboración de esta exhortación bien digamos que en primer lugar las fuentes inspiradoras del pensamiento del Papa Francisco en este documento son fuentes magisteriales procedentes de los últimos Papas que le han precedido en el pontificado en este sentido el autor más referido más citado es Juan Pablo II a continuación Pablo VI después en tercera posición Benedicto XVI he dicho la primera gran fuente inspiradora es el magisterio de los Papas que le han precedido pero sin olvidar naturalmente lo que constituye el acontecimiento magisterial más importante de la iglesia católica contemporánea que es el concilio el Vaticano II bueno pues de él encontramos 20 referencias pero lo curioso es que una vez que esta fuente inspiradora magisterial bien sean los Papas o bien sean el Vaticano II la tenemos ahí presentada y somos conscientes de que es la primera gran fuente inspiradora lo sorprendente es que la siguiente fuente de inspiración de este documento no ya teniendo en cuenta lo que serían documentos magisteriales sino un autor un autor dentro de la tradición de la tradición cristiana y católica más citado es Santo Tomás de Aquino y es por aquí donde vamos a meternos la inspiración dominicana a continuación en el ranking aparece Tomás de Aquino 20 referencias igual 18 referencias prácticamente al nivel del Vaticano II y con ese matiz no estamos hablando de textos magisteriales sino textos de la tradición y de algún autor de consideración dentro de la tradición pues ahí teníamos a Tomás de Aquino que es el autor más citado más que las conferencias que las conferencias episcopales yo os he dicho que se nota que el Papa Francisco hace un esfuerzo por integrar en su reflexión documentos de otras conferencias episcopales para no dar esa sensación de centralismo ¿no? ¿recordáis el texto que leímos? Bien como es natural la conferencia episcopal a la que se remite pues es la a la que él pertenece la latinoamericana ¿no? entonces pues la cita ahí 14 veces porque luego esas otras que os he dicho canadiente francesa australiana bueno son citas pero que igual son dos veces una vez en este sentido pero que intenta tenerlas en cuenta e integrarlas bien entonces yo ya me permito anunciar lo que entiendo por inspiración dominicana yo lo que entiendo por inspiración dominicana no es que esté presente Santo Domingo de Guzmán de un modo directo en el texto que no lo está sino justamente trabajar este dato que yo acabo de indicar que Francisco a la hora de asentar de apoyar su reflexión tenga en cuenta de un modo tan relevante el pensamiento la orientación de un dominico como es Tomás de Aquino y justamente será será esto lo que rastrearemos para darnos cuenta en qué momentos se vale del pensamiento de Tomás de Aquino para fundamentar su propuesta sobre esta nueva etapa evangelizadora que me parece que puede ser muy muy interesante y ahí estaría esta inspiración pero bueno volveremos porque ese es nuestro segundo punto y viene después del primero no hemos acabado el primero por lo tanto lo dejamos ahí como un avance informativo pero todavía no nos adentramos ah bueno pues sí sí que nos adentramos no voy a decir que después de esto todavía voy a decir alguna alguna cosa más del primer punto ah no hemos pasado al segundo uy inspiración dominicana disculpad que estoy un poco un poco perdido entonces pasamos al segundo con mis excusas y mis perdones y justamente lo que explico en primer lugar es esto que acabo de decir a que me refiero con la expresión inspiración dominicana pues a este influjo de Tomás de Aquino en el pensamiento del Papa Francisco muy bien a veces a veces sobre todo desde el mundo dominicano o desde el mundo de quienes tienen estima por el pensamiento de Tomás de Aquino surge la pregunta pero bueno lo que dijo aquel señor tiene algo de actualidad tan atrás queda en el tiempo todavía tiene algo que decirnos Tomás de Aquino puede ser empleado de una manera pertinente en este mundo con los desafíos con las realidades que tenemos esto a veces nos lo preguntamos bien pues yo creo que de la mano del Papa Francisco y a propósito de esta exhortación podemos obtener una respuesta a esta pregunta porque da la impresión de que él dice sí Tomás de Aquino sigue teniendo vigencia y es actual porque de hecho me puedo inspirar en él para tratar de iluminar algunos elementos que forman parte de la tarea evangelizadora en este contexto y con un estilo determinado de eso se trata recordáis el objetivo es justamente impulsar esta nueva etapa evangelizadora y animarla pero siendo conscientes de que un estilo una marca un sello nuevo debe de acompañar esa tarea pues da la impresión sobre todo en la cuestión del estilo como veremos que la referencia a Tomás de Aquino es de actualidad y entonces nos puede ayudar a responder a esta cuestión que los tomistas y que los teólogos se pueden hacer sobre esa vigencia y esa actualidad del pensamiento del Aquinate o de Tomás de Aquino bien ¿qué camino vamos a seguir en la exposición de este segundo punto? me queda muy mal con eso de que he fracasado en el orden que iba a seguir bueno pues en un primer momento veremos las estadísticas de la presencia de Tomás de Aquino en la Evangelia nos vamos a acercar a esas 18 referencias tratando bueno estadísticamente de reconocerlas y de presentarlas pero si es una visión estadística es una visión superficial simplemente se atiene a los números pero luego entraremos de una forma más detenida en los temas no ya en las cifras sino ¿qué temas están debajo de estas cifras? ¿qué cuestiones de Tomás de Aquino ayudan a sustentar temas en torno a esta etapa evangelizadora en la exaltación y por último haremos una valoración de la actualidad del pensamiento de Tomás de Aquino a la luz del texto ya has dicho que es una cuestión que muchas veces se preguntan los que siguen el pensamiento tomista y los teólogos bien entonces dentro de este segundo punto tendremos tres pasos a ver si no me despisto bien entonces tendremos que ir a las estadísticas la inspiración dominicana uno las estadísticas de la presencia de Santo Tomás vamos a ver esas estadísticas esto es un poquito así más farragoso pero pero espero que una vez que superemos la prueba la prueba del algodón que nunca engaña en este caso son las cifras que son objetivas pues podamos pasar a los temas y en esos temas saquemos un poquito más de jugo que creo que es más interesante bien aquí recogemos algo que ya he indicado las 18 veces que Tomás es citado y que es el autor más referido solo por debajo de referencias al magisterio bueno esto no lo repito ya lo habéis visto anteriormente este hecho esto tiene una cierta curiosidad este hecho de que el autor más referido en la exhortación apostólica después del magisterio sea Tomás de Aquino es relevante porque si comparamos nuestro documento con la primera encíclica de Francisco Lumen Fidei encontramos un cambio radical pero esto se explica fácilmente porque en la primera encíclica del Papa Francisco Lumen Fidei solamente es citado Santo Tomás dos veces ahí el autor da referencia es San Agustín que es citado once veces ¿por qué esto? creo que sabéis la respuesta con muchísima facilidad con muchísima claridad pues que el Papa Francisco no ha escrito Lumen Fidei eso es lo que significa esta encíclica la escribió Benedicto XVI y más lo dice el propio Papa Francisco Lumen Fidei que prácticamente se la pasó hecha y que él bueno pues hizo algún algún retoque en el número 7 de la encíclica lo dice con claridad el Papa Francisco entonces esto ya claramente nos sitúa ¿por qué ese cambio de autores de referencia? porque estamos ante dos autorías diferentes Benedicto XVI parece que tiene mucho más estima por el mundo de San Agustín da la impresión tendrá que comprobarse porque hasta ahora solo tenemos digamos este este texto largo veremos cuando aparezca otra encíclica de Francisco que es lo que pasa bueno pues que justamente como son dos autores distintos cada uno sigue la inspiración que le parece oportuna y en este sentido da la impresión por este documento digo esto tendrá que comprobarse después para que se convierta ¿no? ya en algo mucho más fundado que el Papa Bergoglio tiene mayor afecto al mundo de Tomás de Aquino del que tenía Benedicto XVI ¿no? eso es lo que lo que podemos lo que podemos concluir a la espera de confirmarlo con con otros textos y con otros escritos bien de esas 18 referencias que yo he dicho que hay en el texto de la exhortación a Tomás de Aquino esas 18 se distribuyen en el siguiente modo 17 son de la suma y una es de la suma contra gentiles o sea que está muy claro que la inspiración fuerte para Francisco en este documento es la suma teológica o la suma de teología de Tomás de Aquino ¿no? luego aparece el contra gentiles pero únicamente citado en una ocasión ahora si nos preguntásemos dentro de la suma que he dicho que es que es el texto más citado ¿cuáles son las cuestiones a las que acude con mayor frecuencia el Papa ¿no? para iluminar su pensamiento nos encontraríamos que la cuestión más importante sacada del tratado de creación en la primera parte de la suma la cuestión 47 sería sobre la diversificación de las cosas en general por tres veces acude a este tratado de la suma y a esta cuestión la diversificación de las cosas en general y veremos de qué manera es utilizado por el Papa si en vez de cuestiones digamos la suma se divide en partes y luego dentro de cada parte hay cuestiones dentro de cada cuestión hay diferentes artículos ¿no? si nos preguntásemos ahora no por las cuestiones sino por los artículos más referidos por el Papa en este texto tendríamos el siguiente resultado que un par de veces dos veces dentro de la prima secunde son citados dos artículos el artículo 4 de la cuestión 107 que se titula es la nueva ley más gravosa que la antigua la nueva ley la que proporciona el Evangelio Jesús y la otra cuestión que es igualmente referida en dos ocasiones dentro de la segunda secunde la cuestión 30 artículo 4 es ¿es la misericordia la mayor de las virtudes? quedémonos si lo recordamos por ahora la cuestión más citada tratado de creación diversificación de las cosas luego nos estamos preguntando por cosas que parece que pertenecen al apartado moral la nueva ley es más gravosa que la antigua y la mayor de las virtudes es la misericordia la referencia la suma contra gentiles bueno pues ahí ahí la tenemos ya también saldrá colación de algunos de los temas que utiliza el Papa en la exhortación bueno y aquí aparece una estadística pero nos vamos a entretener porque no vale la pena sobre los tratados teológicos donde se ubican ¿no? los textos que utiliza el Papa pero si ahora hiciésemos otro recuento otro recuento estadístico y este recuento fuera en qué capítulos y en qué secciones de la estructura de la exhortación se encuentran estas referencias a Tomás de Aquino bueno pues encontraríamos lo siguiente que en el primero de los capítulos aquel que habla de la transformación misionera de la iglesia de la necesaria conversión que la iglesia ha de tener a la tarea evangelizadora allí encontraríamos nueve de las dieciocho referencias al aludir a esa transformación misionera y evangelizadora que necesita la iglesia llevar a cabo luego nos pasaríamos al capítulo tercero allí encontraríamos cinco referencias allí se habla del anuncio del anuncio evangélico y en el capítulo cuarto la dimensión social tendríamos cuatro referencias tanto la carga digamos de la presencia de Tomás de Aquino está en ese primer capítulo a continuación es el tercero y el cuarto no está presente ni en la introducción ni en el segundo ni en el quinto de los capítulos bueno pues acabo ya de indicar pero aquí se dice más explícitamente Tomás está más presente cuando se habla de la transformación misionera de la iglesia cuando se habla del anuncio del evangelio y por último cuando se considera la dimensión social de la evangelización por este orden además que es descendente vamos de lo más a lo menos y todavía pero ya estamos concluyendo todavía en este capítulo de estadísticas quizás habría que decir ahí he puesto resaltar que el Papa nombra expresamente a Santo Tomás tres veces en el texto de la exhortación claro porque una cosa es que esté utilizando alguna frase suya y que no te digan esto está sacado de la suma de teología y cosa diferente es que en el texto él diga porque Santo Tomás de Aquino dice por tres veces expresamente él nombra a Tomás de Aquino y luego bueno cita literalmente su pensamiento en trece ocasiones creo que esto es el final de este capítulo sí hemos acertado entonces este sería como como una mirada objetiva a través de las cifras a través de las estadísticas y que bueno intentan fundamentar bueno pues esa inspiración tomista en este caso dominicana de la exhortación apostólica pero claro mucho más interesante muchísimo más interesante que lo que dicen las cifras y las estadísticas es adentrarnos en los distintos temas en los que se hace presente Tomás de Aquino dentro de la exhortación porque dibuja con mucha mayor claridad bueno la idea que tiene el Papa y también el magisterio de Tomás de Aquino y como veremos su posible vigencia o actualidad ¿qué temas son? vamos a ver ¿qué temas serían dentro de la exhortación en los que es utilizado nombrado referido Tomás de Aquino y serviría como de inspiración vamos a ir viendo en primer lugar la jerarquía de verdades en el orden moral veremos lo que dice Francisco sobre esto pero este es el primer tema en el que aparece en el centro Tomás de Aquino para ayudar para iluminar lo que quiere decir el Papa hay una jerarquía de verdades en el orden moral el segundo el segundo tema la universalidad del mensaje y la limitación humana hemos dicho que dentro del primer capítulo hay una sección es el primer capítulo de transformación misionera o la conversión a la evangelización misionera de la iglesia y una de las secciones hablaba que esa tarea se realiza dentro de los límites ¿no? bueno pues ahí de pronto es utilizado también Santo Tomás para explicar la universalidad del mensaje y la limitación humana o si queréis por decirlo más facilito cuando se trata de abordar el tema de la relación de lo uno con lo múltiple es otra manera de hablar de la universalidad y de la limitación humana tiene esto evidentemente una aplicación en también la unidad y la diversidad eclesial no solamente esa universalidad y esa limitación va a aparecer en nuestra comprensión del mensaje en la presentación del mensaje sino que tiene también su correlato en la estructura de la propia iglesia que siendo una sin embargo es diversa bueno pues ahí aparece en correlación con la anterior de nuevo este tema donde se hace presente Tomás del Sino otro tema donde hace jugar Francisco a Tomás de Aquino hablando de la religiosidad popular de una manera sorprendente y claro no porque Santo Tomás hable de la religiosidad popular sino ya veremos en un intento de comprender el sentido de la religiosidad popular en quinto lugar en el tema que podríamos denominar la coherencia del predicado y aquí es donde va a utilizar una frase que nos llega al corazón a todos los dominicos porque lo que va a utilizar es la famosa frase de contemplar y darlo contemplado bueno pues sacada de Tomás de Aquino bueno pues la va a utilizar en ese sentido sí que podemos reconocerlo reconocernos no los los del carisma dominicano en sexto lugar en el tema del acompañamiento personal en los procesos de fe en esto va a insistir Francisco bueno pues evangelizamos pero tenemos que ir acompañando a las personas en sus procesos de fe bueno pues para explicarnos las virtudes del acompañante hará uso de del pensamiento de Tomás de Aquino séptimo tema el valor del pobre el capítulo cuarto habla de la dimensión social de la evangelización y veis y visteis como se hablaba en una de las secciones una de las secciones hablaba del pobre bueno pues cuando intente Francisco explicar la opción preferencial por el pobre y como hay que tratar al pobre va a utilizar el pensamiento de Tomás de Aquino y por último son ocho temas el tema del diálogo el diálogo forma parte de la dimensión social de la evangelización es un diálogo que tiene un abanico amplio y bueno cuando hable del diálogo con la cultura el diálogo con la ciencia razón y fe pues lógicamente va a acudir a Tomás de Aquino y esa será la cita de la suma contra gentiles que nos va a presentar bien aquí tendríamos por lo tanto y creo que vamos a parar por la hora quizás convendría parar para así comenzar con los temas y verlos más seguido aquí tenemos los ocho temas en los que se hace presente Tomás de Aquino y le ayuda al Papa a llevar adelante su reflexión bueno veremos en la segunda parte y después de la publicidad de qué manera se desarrolla esto os acordáis que eran dos fundamentalmente los puntos de la exposición el primero y el segundo la aproximación la aproximación a este documento la hemos realizado y justamente el segundo punto es la inspiración dominicana del Evangelii Gaudium y con esto hemos dicho que lo que entendemos es el influjo que el pensamiento de Tomás de Aquino influye el influjo que tiene perdón en la redacción y en la elaboración de este documento por parte de Francisco hemos señalado las estadísticas que refrendan este dato y nos habíamos quedado en el punto en el que señalábamos los temas el índice temático donde podemos encontrar este influjo del pensamiento de Tomás de Aquino en la exhortación apóstolica ocho temas ahí estaban antes del descanso no se han ido siguen ahí entonces pues vamos a ir recorriéndolos uno a uno el primero es el de la jerarquía de verdades en el orden moral el primer capítulo del Evangelio y Gaudi hemos dicho que se llamaba la transformación misionera de la iglesia y trata de movilizar al conjunto de la iglesia para que sintonice con este aire ¿no? que en el fondo es conversivo de conversión a esta nueva etapa evangelizada pues muy bien en una de las secciones o en dos de las secciones de este primer capítulo vamos a encontrar presencia del pensamiento de Tomás de Aquino una que se llama desde el corazón del Evangelio y la otra que se llama la misión que se encarna en los límites humanos bueno vamos a ver en un principio el tema el primero de ellos que es el de la jerarquía de verdades en el orden moral a ver si soy capaz de explicarlo de una forma que se entienda en el número 37 de la exhortación Francisco evoca lo que dijera el Vaticano II en la Unitatis Redintegratio que es el decreto sobre el ecumenismo por lo tanto lo que dijo en el contexto de la unión o del diálogo para conseguir la unión entre las distintas iglesias cristianas allí dice el concilio en el número 11 que para favorecer este diálogo ecuménico es necesario atenerse a una jerarquía de verdades según se acerque esa verdad más a lo que podría ser el núcleo duro de la verdad cristiana jerarquizar supone ordenar priorizar establecer aquello sobre lo que hay que incidir principalmente y luego descubrir aquellas cosas que son importantes evidentemente que hay que tener en cuenta pero que no son tan decisivas bien esto decía Unitatis y esto lo retoma Francisco cuando está hablando de ese corazón del evangelio ¿cuál es el corazón del evangelio? ¿cuál es la entraña el núcleo duro del evangelio al que hemos de convertirnos y sobre el que habrá que predicar prioritariamente? pues bien es lo que acabo de decir si si el papa evoca esto del concilio no es porque quiera dedicarse a jerarquizar la verdad ni la verdad moral que es a donde va a ir a parar sino lo que le interesa puesto que estamos hablando de la transformación ¿no? para esta misión predicadora lo que le interesa es llegar a establecer cuál es el corazón del evangelio y que vivamos y que prediquemos este corazón del evangelio esto es lo que interesará y por lo tanto habrá que subrayar ese corazón para que en la predicación misma se acentúe el corazón y no nos perdamos a la hora de predicar y divisionar pues en temas que no son tan relevantes o que no son los más importantes dentro de esta jerarquización ¿me entiendes? pues bien si Unitatis Rodintegratio que es el decreto del Vaticano II hablaba de jerarquía de verdades afirma netamente en el número 37 Francisco que también hay una jerarquía de verdades en el orden moral tal como dijo Tomás de Aquino yo no sé si Tomás de Aquino dijo esto exactamente pero él deduce que Tomás de Aquino en la exposición que hace en torno de las virtudes lo que hace es establecer una jerarquización priorizar descubrir cuál sería la verdad moral más importante la que está en el centro y de esa manera sistematizar ordenar ese mundo de las virtudes bueno pues esta es la intuición que descubre Francisco en el pensamiento de Tomás de Aquino y que ahora lo trae a colación porque lo que va finalmente a querer decir es señoras y señores predicadores evangelizadores no se detengan a hablar en el terreno moral de las virtudes que son menos importantes sino céntrense en las que son fundamentales se entiende ¿no? la idea que está detrás de de esta de esta alusión al pensamiento de Santo Tomás ves en concreto en concreto lo que dice lo que dice la Evangelica en ese número 37 Santo Tomás enseñaba que en el mensaje moral de la iglesia hay también una jerarquía en las virtudes y en los actos que de ellas proceden ¿no? esa jerarquía en el orden moral y cita la suma donde se hace una serie de preguntas Tomás de Aquino no vale la pena ahora el recorrerlas naturalmente que todas esas preguntas que se hace Tomás de Aquino en la suma en torno a que si son iguales si hay una virtud que es más importante Tomás las responde y Tomás bueno pues va presentando gradualmente y relacionadamente cada una de estas virtudes pues bien teniendo en cuenta esa capacidad gestionadora organizadora sistematizadora que tiene Tomás de Aquino cuando se plantea el orden moral y cuáles son las virtudes más importantes y en relación a qué bueno pues va el Papa Francisco a llenarse de elementos para su argumentación yo ya lo he indicado porque lo que le interesa no es la formalidad de la organización sino finalmente saber que hay un núcleo hay algo principal y que eso es lo que ha de ser predicado y lo que ha de ser tenido en cuenta sigue diciendo el Papa que siguiendo que siguiendo no que Tomás de Aquino establece lo que es fundamental según lo que afirma Pablo en la carta a los Gálatas y es que la principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo que se hace operativo por medio del amor o la fe que obra por el amor gracias al Espíritu Santo ese es el motor de toda de todo el orden moral y esto lo retoma Tomás de Aquino y a su vez lo tiene en cuenta Francisco si el corazón de la ley moral es esta fe que obra por el amor si el amor finalmente es la clave ¿no? bueno pues dice dice Francisco que en nuestros discursos en nuestras predicaciones en nuestra evangelización tendremos que también insistir en esto que es lo principal y la ¿cuál es la principal? teniendo en cuenta este fondo de que el amor es la ley fundamental ¿cuál es la virtud principal? la que habrá que destacar más en el orden moral pues él dice que la misericordia de nuevo toma el pensamiento de Tomás de Aquino es la misericordia esa virtud moral que en relación con los demás ha de ser presentada y predicada porque además es la que conviene eso es lo que decía Tomás de Aquino esta virtud es la que conviene al superior que está en relación con los demás bueno dado que Dios pues es el más superior de todos y está en relación con los demás esta virtud es la principal y la que más conviene la misericordia pues bien sus palabras en sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes ya que a ella pertenece el volcarse en otros y más aún socorre sus deficiencias esto es peculiar del superior y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia esta es la afirmación de Tomás de Aquino que finalmente hace suya también Francisco para recordarnos que si ese orden moral está basado en una fe que obra por el amor y que tiene la relación con los demás como principal virtud la misericordia esto tendrá que ser presentado y destacado en la evangelización y tendremos todos que transformar nuestra predicación y actualizarla teniendo en cuenta ese principio porque naturalmente son las consecuencias pastorales lo que le interesa a Francisco las consecuencias que están influyendo en la predicación en la actuación del evangelizador el misero predicador deberá insistir en su enseñanza en eso que es el núcleo el centro moral evitando cualquier presentación unilateral interesada del mensaje tendrá que tener en cuenta esta jerarquía existente en el orden moral él se decanta por esto del orden moral quizá porque intuye que cuando predicamos moralizamos mucho pero además moralizamos a lo mejor insistiendo en determinadas virtudes que no son las principales voy a leer en el número 38 algo que está reflejando esto que acabo de decir es importante dice Francisco sacar las consecuencias pastorales de la enseñanza conciliar unitat y redintegration la jerarquía de verdades ante todo hay que decir que en el anuncio del evangelio es necesario que haya una adecuada proporción esta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas y en los acentos que se ponen en la predicación por ejemplo si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla diez veces sobre la templanza y solo dos o tres veces sobre la caridad o la justicia se produce una desproporción donde las que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían usar deberían estar más presentes en la predicación y en la catequesis y lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia más de la iglesia que de Jesucristo o más del Papa que de la palabra de Dios ¿no? se entiende entonces la idea es decir que es interesante hay una jerarquía de verdades hay una jerarquía en el orden moral ahí es donde acude a Tomás de Aquino y a su capacidad ¿no? de ordenar y desestigmatizar las cosas y decir ¡ay! de todo esto se deduce lo que acabo de leer pastoralmente las insistencias de nuestra predicación los acentos de nuestra predicación tienen que ir al corazón a lo fundamental ¿no? a irnos por las ramas bien vamos a saltarnos esto entonces ahí tendríamos la el primer tema en el que Tomás ayuda a Francisco a establecer ese ordenamiento jerarquización en el orden moral pero que como veis puede tener también referencias a otras cuestiones de nuestra predicación ¿dónde ponemos los acentos de nuestra predicación? ¿en lo nuclear? ¿o en lo que es digamos más accesorio? el segundo tema que vamos a comentar y donde se ve esta influencia de Tomás de Agilo en el pensamiento papal es en el de la universalidad del mensaje y la limitación humana hemos de tener en cuenta que lo que está en el trasfondo es lo siguiente la misión es universal y lo que queremos transmitir es enorme es el mensaje de la buena noticia del Dios que se ha encarnado en Jesús pues bien tanto lo que nosotros queremos comunicar como la misión se nos presenta como universal y eso lo tenemos que desarrollar dentro de nuestras posibilidades de nuestras condiciones y por lo tanto de nuestros límites la grandeza de lo que queremos decir y la grandeza de la misión en cuanto a su extensión ha de tener en cuenta la situación limitada finita concreta y particular de las personas este es el trasfondo del tema y vamos a ver como se va presentando justamente justamente porque nuestra misión que trata de transmitir contenidos universales y a todos se realiza en el tiempo se realiza en las culturas se realiza en las personas esto supone que aparezca un abanico y una variedad de posibles maneras de presentar la grandeza del contenido y de esta misión que es universal ¿por qué? porque tenemos una percepción limitada tenemos una capacidad limitada primero bueno pues de comprender de recibir y de expresar ¿no? lo que supone esta universalidad esta grandeza de la misión y esto lo muestra la historia como a largo de la historia como en los tiempos como en las geografías como en las culturas han ido apareciendo diversas maneras de llevar a cabo esta tarea y también presentaciones que son plurales y es ahí a donde vamos la pluralidad de la misión en cuanto forma concreta de expresar y de hacer presente este mensaje tan grande no es un elemento negativo dice dice Francisco sino que es con natural a ese contraste entre la grandeza la universalidad de la misión y su contenido y nuestra pobreza y nuestra limitación la pluralidad es una manifestación de la riqueza de la misión y de la riqueza de sus contenidos no es algo desafortunado no es algo que crea por lo tanto confusión no es un escollo la pluralidad en la misión la pluralidad la presentación misionera de la única verdad esta esta pluralidad es algo positivo no es algo negativo no es un escollo es una oportunidad y naturalmente que Francisco es consciente de que diciendo esto se va a ganar enemigos porque lo dice lo dice él mismo en el texto esa variedad dice él ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del evangelio la pluralidad justamente lo que está manifestando es la riqueza de lo que nosotros queremos manifestar y que no la podemos agotar como nosotros somos limitados frente a la grandeza de lo que implica esta misión y los contenidos de la misión bueno pues vamos como captando parcialmente vamos a decirlo así pero esto es signo de la riqueza y dice a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices esto puede parecerles una una imperfecta dispersión es consciente de que esto quien está afirmando ahí pues no a todo el mundo le va a gustar porque sabe que hay partidarios de una doctrina monolítica defendida por todos sin ningún tipo de matices pues esto que le está diciendo le piensa le puede parecer una imperfecta dispersión pero hasta ahora no ha parecido para nada santo Tomás y yo he dicho que en este tema recurre al pensamiento de Tomás de Aquino y recurre recurre al tratado de la creación cuando Tomás de Aquino está hablando de la diversificación de las cosas en general y donde afirma que la diversidad de las criaturas expresa cada cual a su manera la única bondad divina y dice Tomás de Aquino como es imposible que una sola criatura pueda expresar este bien supremo del creador pues justamente la variedad de las criaturas es justamente un reflejo de la riqueza de la inmensa riqueza de la bondad del creador entonces atención recurre a esta visión del tratado de la creación de Tomás de Aquino para fundamentar esta idea de que la diversidad a la hora de captar de expresar misionalmente el mensaje es una riqueza es una manera de expresar esta bondad del mensaje no hay que verlo como algo que confunde como algo que dispersa sino al contrario como una llamada a la comunión a la suma al enriquecimiento al compartir todas estas visiones que serán siempre limitadas pero que están reflejando a su manera esa gran bondad o esa gran realidad de la misión y del contenido de la misma por lo tanto ahí tendríamos de qué manera la apoyatura digamos como de un planteamiento que en el fondo creacional le parece que sea medio metafísico sobre el ser bueno pues que es el que hace Tomás el que hace Tomás de Aquino va a intentar aplicarlo a esta realidad que es más bien misionera y que es el tema de la inculturación y de la presentación del mensaje con sus variedades con su pluralidad es interesante no este salto desde lo no seológico desde el conocimiento que es casi metafísico al planteamiento más bien pastoral y de la inculturación de la fe esto es lo que acabo de decir y naturalmente bueno pues es que estoy aquí me estoy viendo que me ha adelantado bueno Gregorio divisa y acepta esta correspondencia del ser y el conocer captamos la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones y por razones análogas necesitamos escucharnos unos a otros y complementarnos en nuestra capacidad parcial de la realidad en nuestra captación parcial de la realidad del evangelio finalmente este hecho de que lo grande lo vivimos lo captamos en lo pequeño hace que todo lo que es pequeño esté llamado a relacionarse a complementarse a que vivamos en diálogo a que vivamos en comunión con capacidad de escucha una visión positiva de la pluralidad de la pluralidad en relación con la grandeza de la misión y de sus contenidos y ahí en la base aunque es el tratado de la creación el pensamiento de Tomás de Aquino pero claro este límite humano de la captación de la comprensión de la expresión del único evangelio del único Dios tiene también su lado oscuro como la fuerza que tiene su lado oscuro también esto evidentemente que dice el Papa tiene su lado oscuro él ha presentado la vertiente positiva sumemos porque cada una de estas visiones que son más particulares son el reflejo de algo grande que une a todo pero también hay un lado oscuro en este planteamiento y el Papa lo aborda en el número 43 3 y cuál es el lado oscuro que si bien es cierto que en el transcurso del tiempo en la realidad de las culturas ha habido planteamientos perdón ha habido planteamientos diversos y plurales que enriquecen ¿no? finalmente la captación de la única y gran verdad no deja de ser cierto que también a lo largo del tiempo se han ido pegando y adosando algunas cosas que ya no son ni útiles ni necesarias y que sería necesario revisarlas reformarlas y como ir desprendiéndonos de ellas hay un lado positivo todo suma pero bueno no sumemos de una forma ingenua no sumemos de una forma digamos que no sea crítica también habrá que discernir justamente en todas las presentaciones que hemos hecho y que hacemos habrá que discernir lo que verdaderamente suma y puede crear esa comunión y aquello que nos damos cuenta mira pues esto esto que vimos esto que dijimos esto que interpretamos pues ya no es tan actual ahora ya no dice tanto en este sentido bueno pues habla de un necesario discernimiento que permita reconocer costumbres no ligadas a lo que sería lo fundamental y que detecte y que detecte también normas eclesiales que tuvieron su importancia antaño pero que ya no tienen la misma fuerza pedagógica ni educativa hoy por lo tanto va en este apartado donde está hablando de la universalidad de la misión y del límite humano está también invitando a que seamos capaces de hacer un discernimiento que lleve a revisar a reformar muchas cosas en la iglesia y allí de nuevo y allí de nuevo dice en ambos casos en estos de si descubrimos cosas que no son del corazón del evangelio o normas eclesiales que han perdido fuerza educativa el ruego tú dice no tengamos miedo a revisarlas no tengamos miedo a revisar estas cosas y pone justamente como maestro veremos a continuación en este proceso a Tomás de Aquino porque para cimentar este otro lado este lo que he llamado el lado oscuro la vertiente positiva es la pluralidad suma refleja la grandeza pero cuidado no ingenuamente no críticamente discernamos también a ver si hay cosas ¿no? de nuestra captación esa presentación que necesita ¿no? tener en cuenta las nuevas situaciones y entonces para este proceso de discernimiento de lo que de lo que suma porque es verdadero y de lo que puede con el paso del tiempo ser dejado atrás utiliza de nuevo a Tomás de Aquino y lo utiliza en un momento en el que dice Santo Tomás y es lo que cita el Papa que tenemos que tener muy presente que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos y que por tanto los preceptos añadidos por la iglesia posterior se deben exigir con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles dice Tomás de Aquino esos son los subrayados que él va que él va haciendo suyos porque convertir porque eso podría convertir nuestra religión en una esclavitud cuando la misericordia de Dios quiso que fuera libre entonces damos cuenta como en este momento Tomás de Aquino le sirve a él ¿no? de instrumentos para justamente mostrar como esa revisión de nuestras digamos construcciones que son limitadas en el tiempo pueden ser revisadas ¿por qué? porque los mandamientos que ha dejado Dios y son poquísimos y los que luego la iglesia ha añadido pues cuidado que se que se que se exijan con moderación o sea que ahoguen a la gente y no se perciba que lo que Dios quiere es la misericordia de las personas libres y no las lleva en la espalda doblada por las exigencias ¿no? que les han sido impuestas y fijaos en ese encuentro la frase que que él dice así atención ¿cómo termina ese número es el número 43 donde está esto termina diciendo Francisco esta advertencia la de Tomás de Aquino hecha varios siglos atrás tiene una tremenda actualidad dice el Papa debería ser uno de los criterios a considerar a la hora de pensar una reforma de la iglesia y de su predicación que permita realmente llegar a todo ahí de pronto descubre en esa indicación de Santo Tomás un criterio para reformar la iglesia y su predicación y afirmando la actualidad que tiene ese pensamiento bien pero no solamente está digamos la universalidad de la misión que se encarna en los límites humanos y que tiene esa doble vertiente positiva de sumar y la vertiente negativa sí pero discernamos para que siempre sea lo fundamental lo que mantengamos en la suma y no lo que se ha ido adhiriendo y que ya no tiene la fuerza pedagógica que es necesaria sino que también habla de unidad y diversidad en la iglesia y de nuevo para este tema que es como digamos una ampliación del tema anterior va a recurrir al pensamiento de Tomás de Aquino pero estamos ahora en el tercer capítulo y se hace presente ahí las tres secciones bueno esto es menos importante lo que importa es en el tema de la unidad y de la diversidad a propósito ahora de la iglesia el Papa es consciente de que la iglesia llevando a cabo su misión universal se hace presente en diversos contextos y que adquiere diversos rostros ya no solamente es que la presentación del mensaje sea plural sino que de hecho las iglesias que van naciendo como fruto de ese mensaje también tienen un rostro plural es normal según esta lógica de la grandeza y la limitación bien pues de nuevo como dijo anteriormente el Papa Francisco esta diversidad eclesial no es una amenaza no contradice la verdad de la iglesia una no amenaza la realidad de la iglesia como comunión ¿por qué? porque este hecho esta diversidad de rostros eclesiales manifiesta es el reflejo del ser mismo de Dios que también es una comunidad es la comunidad trinitaria donde hay Padre, Hijo y Espíritu Santo por lo tanto si el mismo misterio de Dios es comunional es normal que en la iglesia aparezca también esa diversidad pero que no rompe para nada su ser comunional entonces dicho esto de nuevo va a acudir al pensamiento de Tomás de Aquino y esta vez en el tratado de la Trinidad para recordar que el Espíritu Santo es el garante de la comunión trinitaria de la unión que hay entre el Padre y el Hijo y en este sentido bueno pues lo que ocurre en la iglesia o lo que tiene que ocurrir en la iglesia a través del Espíritu Santo es algo análogo que es el que facilita la existencia de esta comunión ser eclesial en la diversidad de iglesias y de rostros eclesiales existentes el Espíritu es la armonía el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo esto es lo que recuerda el su tratado de Trinidad Tomás de Aquino y que ahora él va a utilizar bueno pues con esta idea que yo he indicado vamos viendo los temas otro tema que hemos llegado el cuarto a propósito de la religiosidad popular el Papa valora muy positivamente el tema de la religiosidad popular y el número 124 hablando de ella ofrece incluso un apunte donde Tomás de Aquino viene como a ayudar a fundamentar un aspecto de esa religiosidad popular el Papa fue uno parece ser uno de los principales redactores del documento de Aparecida en esta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe y allí en el documento final de Aparecida se hace también una valoración muy positiva de esta religiosidad pirado mística popular y dice Francisco recordando a Aparecida en Evangelii Gaudium que se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos esta religiosidad popular es una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos pero después de hacer esta valoración o hacer suya o aceptar la valoración del documento de Aparecida de los obispos latinoamericanos intenta hacer una presentación del sentido de esta religiosidad popular en dos vertientes en dos aspectos por una parte dice que la religiosidad popular capta y expresa los contenidos espirituales por la vía simbólica más que por el empleo de la razón vamos a decirlo así capta ¿no? los contenidos espirituales más simbólicamente que de una manera razonada y en segundo lugar y también va un poco en esta misma línea que en el acto de fe acentúa el creder in deum más que el creder de deum y es ahí donde está recogiendo el pensamiento de Tomás de Aquino claro por eso no es que Tomás de Aquino hable de la religiosidad popular no pero cuando Francisco está tratando de identificar lo específico y lo propio de la religiosidad popular en lo referente al acto de fe sí va a hacer uso de este bagaje clásico de Tomás de Aquino que a su vez parece que se remonta a San Agustín ¿no? el acto de fe que aspectos se pueden distinguir y dice Francisco que la religiosidad popular por su idiosincrasia se caracteriza más en el acto de fe por acentuar el creder in deum más que el creder deum el creder in deum se está refiriendo a esa dimensión atractiva y final que tiene Dios como objeto de fe sería como el acto de fe que termina finalmente en Dios termina y tiende hacia Dios ¿no? in deum ahí estaría esa preposición indicando ¿no? ese camino ese dinamismo y esa atracción que Dios ejerce en último término para el creyente entonces dice la religiosidad popular su acto de fe se caracteriza más por la atracción por la fascinación por la intuición de Dios ¿verdad? que está ahí siempre como llamándonos como dinamizando la vida está más presente esto que el creer que el creer los contenidos objetivos y las verdades que pueda ser Dios ¿no? el creer Dios el creer ya como objeto más como objeto más formal y un objeto más con contenidos entonces acentúa más esta intuición que va hacia Dios que las verdades y los contenidos sobre Dios concreto eso es lo que nos quiere decir Francisco utilizando esta terminología clásica sacada del análisis del acto de fe de Tomás de Aquino que a su vez remonta a San Agustín como veis es en todo caso esta presencia de Santo Tomás en este momento es una apoyatura más bien técnica que otra cosa bueno esto es lo que acabo yo un poco de decir expresar otras palabras la pida popular más que mostrar adhesión a la verdad de la fe cristiana concreta especificada adirá al movimiento veraz y sincero que conduce hacia el Dios cristiano dinámica en la que ese mismo Dios ya está presente por eso a veces en la piedad popular encontramos como contradicciones hay ahí una veraz adhesión a ese misterio ese dinamismo que lleva hacia Dios pero igual los contenidos concretos que aparecen en esa en esa religión popular pudieran ser cuestionados y esto no merece a la verdad revelada exactamente no de Dios bueno esa cuestión la que está ahí pero hay una valoración positiva de este fenómeno que por lo tanto habrá que saber acompañar evangelizar etc quinto tema es la coherencia del predicador este es un tema que queda por su propio peso la sección de la preparación de la predicación bueno pues evidentemente algo que prepara concienciudamente testimonialmente y adecuadamente la predicación es la coherencia que tenga el predicador es decir que entre su palabra y su vida se vea una unión no que se descubra justamente una distancia porque esto si se descubre la distancia precisamente es un antitestimonio y puede favorecer que la predicación bueno pues no esté bien preparada sino que se vaya a ir al garete entonces dice el Papa quien quiera predicar primero debe estar dispuesto a dejarse como ver por la palabra y hacer la carne en su existencia concreta y aquí para reforzar esta idea de esta coherencia entre la palabra que vive el predicador y la palabra que tiene que decir recurre al axioma conocido y famosísimo de Tomás de Aquino que se ha presentado como síntesis del carisma dominicano porque lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer el predicador es comunicar a otros lo que ha contemplado ¿no? esta es la síntesis la famosa frase de contemplar y dar lo contemplado contemplar contemplata al istradere esta es la frase de Tomás de Aquino que en este momento hace suya el Papa Francisco para hablar de esa coherencia que tiene que haber en el predicador coherencia que es la mejor preparación de la predicación el predicador ¿no? bueno pues acepte la palabra contemple esta palabra encarne esta palabra para que después la pueda la pueda pronunciar la pueda decir adecuadamente pero esta frase famosísima que resume nuestro carisma en la suma bueno está ubicada allá donde donde está hablando de la vida consagrada o de la vida religiosa y donde se pregunta Tomás de Aquino si es mejor una orden religiosa dedicada a la vida contemplativa que otra ordenada a la vida activa este es el contexto donde Santo Tomás está preguntando donde sale esta frase está preguntando a ver ¿qué es mejor? ¿una vida contemplativa o una vida activa? y entonces bueno él va a llevar a la conclusión que siempre será mejor lo que suma ¿no? lo que suma la contemplación que suma también pero que al mismo tiempo es capaz de ofrecerlo en la predicación en este sentido bueno pues es el contexto donde encontramos esta frase y ahí la extrae Francisco y la trae al terreno de la coherencia que ha de tener el predicador bien pues para un fraile predicador esta frase de Santo Tomás referida por el Papa posee una significación especial constituye nada más y nada menos que la síntesis ponderada del carisma de la orden de predicadores y que nos está indicando bueno pues desde la perspectiva del documento la coherencia que ha de tener nuestra vida sexto tema el acompañamiento personal en los procesos de fe en el tercer capítulo hay una sección que se llama evangelización para la proclamación del querisma y en esa sección el Papa alude a los procesos de acompañamiento de fe y sobre todo también intenta señalar cuál ha de ser el perfil de los que acompañan en la fe y insiste a la hora de hablar de ese perfil insiste en su capacidad de escucha en su proximidad y también subrayando la paciencia que ha de tener el que acompaña en la fe además de ser cercano además de tener capacidad de escucha ha de ser una persona paciente pues bien para refrendar esta paciencia que se ha de practicar en el ejercicio del acompañamiento de la fe o que el predicador ha de tener acompañando procesos de fe va a recurrir de nuevo el Papa Francisco a Tomás de Aquino y de qué modo pues hablando yendo al tratado de las virtudes en general y cuando se pregunta a Tomás de Aquino la conexión que hay entre las distintas virtudes allí Tomás de Aquino con gran habilidad y lucidez dice que a veces en las personas que avanzan en el camino moral y el camino cristiano y que por lo tanto están activando por así decirlo es la palabra que se me ocurre el hábito infundido ¿no? de una determinada virtud es decir el hábito infundido es bueno pues lo que Dios a través del Espíritu regala ¿no? infunde en las personas que a veces en este hábito infundido por Dios a través del Espíritu que es un hábito moral no no es de extrañar que estando presente dicho hábito infundido en la persona en la misma persona a veces se den movimientos como contrarios a este hábito virtuoso que ha sido infundido ¿por qué? porque le dicen porque las personas a veces hemos tenido comportamientos que casi nos han habituado a ir en una determinada dirección cuando de pronto este hábito infundido en nosotros se hace operativo y queremos colaborar con él el peso del entrenamiento que tiene el haber ido por otro camino puede hacer que nos caigamos que el proceso sea más lento que tengamos vacilaciones Tomás de Aquino que con la lucidez está diciendo mira es normal que en la vida moral de las personas aunque esté como bien dirigido en algún momento haya algún tropezón o en algún momento haya un estancamiento pues porque somos así vamos a decirlo porque también llevamos el lastre de lo vivido que a veces pesa y no todo está en recto pues entonces dice expone que en ocasiones el poseedor del hábito de una virtud moral infusa experimenta dificultades a la hora de actuar debido a las disposiciones contrarias dejadas por actos anteriores pues esto lo va a utilizar el Papa Francisco para decir bueno los que acompañan los procesos de la fe tengan paciencia tengan paciencia con la gente porque a veces se puede ver algo de esto que dice Tomás de Aquino en el avance de la vida moral tengan paciencia bueno pues es interesante este recurso a Tomás de Aquino para indicar esta idea por tanto si en el desarrollo de la vida moral como matiza el angélico santo Tomás se producen estas situaciones la dinámica general de la maduración creínte también habrá de considerar con normalidad la posibilidad del avance y del estancamiento para lo cual la paciencia de los acompañantes resultará imprescindible esto es lo que parece que finalmente el Papa quiere dejar claro en su reflexión finalmente dice el Papa para llegar a un punto de madurez es decir para que las personas sean capaces de decisiones verdaderamente libres y responsables es preciso dar tiempo con una inmensa paciencia esa es la conclusión de toda esta argumentación y vamos a introducirnos en la dimensión social que es el capítulo cuarto y allí vamos a encontrar también las alusiones al angélico a santo Tomás en dos números en la inclusión social de los pobres y en el tema del diablo pero vamos a ir por partes en primer lugar uno de los temas de los ocho ya son los que eran dos es el del valor del pobre que es cuestión principal en el capítulo cuarto en la sección segunda de nuestro texto porque el Papa afirma con rotulidad que el corazón de Dios tiene un lugar preferencial para el pobre porque el mismo en Jesús se hizo pobre también recuerda que la iglesia ha hecho una opción preferencial por los pobres y trata de explicar su sentido y es ahí explicando el sentido de esta opción preferencial por el pobre cuando va a utilizar la teología de Tomás de Aquino para que se descubra cuál es el valor del pobre cuál es el activo del pobre que se ha de tener en cuenta en la evangelización no se trata cuando se habla en la evangelización de una opción preferencial por el pobre dice el Papa de diseñar toda una batería de actividades a desarrollar con los pobres no no es un activismo no es un hacer por hacer lo que ha de caracterizar esta opción preferencial por el pobre en la labor evangelizadora sino más que este activismo es la comprensión es la captación del valor que tiene el pobre eso es lo que verdaderamente cualifica la opción por los pobres el valor que se le da al pobre no digamos las actividades que seamos capaces de desarrollar es el valor la dignidad del pobre lo que importa en estos terrenos más que el activismo más que el hacer más que las campañas si no tenemos claro el valor la dignidad del pobre todo lo demás pues puede hacerlo pues cualquier ONG que no tenga inspiración cristiana o lo puede hacer un partido político o una asociación de cualquier otra índole el compromiso evangelizador para el pobre no consiste en acciones o en programas asistenciales o de promoción o en actividades no es el activismo sino es el descubrimiento ponderado de quien es el pobre de su valor y es aquí justamente cuando trata de decirnos pues cual es ese valor ponderado del pobre cual es el activo del pobre cual es la dignidad que ha de ser tenida en cuenta en la evangelización por el pobre cuando recurre a Tomás de Aquino y lo hace en el tratado de la caridad y donde Tomás de Aquino dice que justamente en la caridad del amor lo que sucede es que nos conduce a una unión afectiva entre el que ama y el amado de modo que el primero considera al segundo como unido a él como compartiendo la misma suerte que él el amor lo que hace es que el amante y el amado finalmente ¿verdad? se vean unidos de esta manera que el amante vea al amado unido a él como un valor como un bien que es positivo para su vida como un bien positivo también por sí mismo sobre todo por sí mismo bien por eso desde la perspectiva del amor que es la perspectiva de la caridad cristiana el pobre ha de ser descubierto y considerado por el evangelizador desde la perspectiva del amor que desea la comunión con él como el amante quiere estar con el amado y que por eso mismo busca el bien del pobre se siente unido ¿no? y busca el bien del pobre y esta sería la perspectiva que señala el texto entonces el valor del pobre es el valor de la caridad el amor del que amando quiere unirse con el otro y desea que el bien esté presente en la vida del otro desde la visión del pobre es posible es necesario llevar a cabo la evangelización y el último tema es el del diálogo también en el cuarto capítulo nos va a hablar en un momento dado del tema del diálogo y ese diálogo lo presenta el papa en este documento como una vía conducente a la paz el diálogo evangelizador ha de conducir a la paz a la paz social a la paz con el mundo y el papa va enumerando en la sección donde habla de este diálogo para la paz cuáles son los campos a tener en cuenta los campos más significativos donde tiene que hacerse presente este diálogo formando parte de la evangelización y que conduce a la paz habla del diálogo con los estados habla del diálogo con la sociedad que incluye el diálogo con la cultura y con las ciencias y habla del diálogo con otros creyentes que no forman parte de la iglesia católica romana sería el diálogo ecuménico y ciertamente el diálogo interreligioso entonces la evangelización que tiene esta dimensión social utiliza como un mecanismo fundamental el diálogo que conduce a la paz luego la evangelización en cuanto vaya por caminos de paz va a contribuir a la construcción de la paz dentro del diálogo con la sociedad cuando se plantea el diálogo cerrafón fe-ciencia es donde va a recurrir Francisco a Tomás de aquí en el número 242 y esta vez como creo que ya dije no va a citar la suma es la única ocasión que va a tratar de contra gentiles el diálogo ¿verdad? que contribuye a este camino de armonía y de pacificación ha de tener en cuenta con nuestra sociedad la realidad del diálogo con la ciencia o diálogo de razón y hay que evitar posturas extremas dice él porque lo que se trata es de a través del diálogo construir la paz la paz que forma parte de la evangelización hay que evitar las posturas que llama el cientismo y el positivismo y también bueno pues hay que evitar que la fe intente detener el progreso de la ciencia porque no es la función de la fe el detener el progreso de la ciencia la postura que llama el cientismo y el positivismo sería aquella que dice que no puede haber más verdad que la que se adquiera a través del método científico que es positivo positivista y que por lo tanto todos los otros todos los otros otras formas de conocimiento no aporta absolutamente nada de la verdad pues esta postura que es exagerada dice él no no puede mantenerse como tampoco la otra que sería que desde la fe se negase cualquier posibilidad del progreso científico sino lo que hay que hacer es dialogar y dialogar basados en un principio que ya estableciera hace muchos años Tomás de Aquino la iglesia tiene que seguir no la vía de la oposición no la vía del confrontamiento en su evangelización sino la vía de ese diálogo y ese camino del diálogo exige una síntesis entre el uso responsable de las metodologías científicas y otros saberes pero según como decía según el principio que hace muchos siglos asentase Tomás de Aquino cuando se discutía entre las verdades de fe y las verdades de razón en la Edad Media un tema pues que fue muy muy importante y allí Tomás de Aquino y la suma contra gentiles lo que recuerda es que no puede haber una contradicción entre una verdad de razón y la verdad de la fe ¿por qué? porque tanto la razón como la fe tienen una fuente única que es Dios y por lo tanto en último término están llamadas a entenderse no puede haber por lo tanto una discusión una confrontación y esta es la vía que la iglesia debe hacer suya dice el Papa Francisco esta vía la debe de hacer suya a la hora de dialogar con nuestra sociedad donde la ciencia y donde la cultura pues tienen su particular desarrollo fe y razón fe y cultura no se oponen porque brotan de una misma fuente daros cuenta como hay temas recurrentes donde siempre Tomás de Aquino ayuda al Papa universalidad grandeza de la misión y la limitación humana como lo pequeño no ensombrece la construcción de la unidad sino que lo enriquece o lo mismo a propósito de la unidad y diversidad de la iglesia no hay que tener miedo a esa diversidad en el fondo expresión de la comunión aquí nos encontramos con el tema de la comunión entre la fe y la razón entre los saberes entre las distintas disciplinas porque siempre en el fondo hay una unidad fuente un único Dios que es comunión y que nosotros captamos según lo que decíamos hace un ratito pues como podemos dentro de nuestros límites sumar no restar podría ser como un eje que va atravesando esta reflexión y donde siempre aparece Tomás de Aquino siempre aparece Tomás de Aquino ayudando a sumar a construir a una visión comunional bien y llegamos al último punto gracias a Dios y a nuestra paciencia que respondería aquello que al principio yo planteaba voy a ver si lo resumo y lo digo sin necesidad de recurrir a la pantalla es actual es vigente el pensamiento de Tomás de Aquino pues a la luz de lo que hemos visto da la impresión de que sí de que esta inspiración dominicana esta inspiración tomista ayuda a poder fundamentar u orientar en algunos aspectos esa enorme tarea evangelizadora que nos propone el Papa y no solamente a dar impulso evangelizador sino también a diseñar el perfil que ha de tener el evangelizador en este contexto y lo curioso es que Tomás de Aquino prácticamente allí donde es utilizado en este texto no está hablando de la evangelización no está hablando de la evangelización está hablando de la creación está hablando de las virtudes está hablando de la vida religiosa está hablando del tratado de la caridad está hablando de la fe y de la razón pero no está hablando directamente de la evangelización eso que quiere decir quiere decir que ha captado muy bien el Papa Francisco que Tomás de Aquino tiene una enorme actualidad por muchos motivos pero sobre todo porque es capaz de construir su pensamiento de una manera cabal ordenada con sentido común a partir de unos principios que tú los puedes aplicar a propósito de un tema o a propósito de otro tema y esta es la prueba porque no está hablando Tomás de Aquino de la evangelización sino que sus principios son inspiradores o son tan inspiradores que los puedes trasladar a distintas temáticas y pueden dar luz a esas temáticas en este sentido se muestra la vigencia y la actualidad de Tomás de Aquino no se trata de entrar a discutir si en esta afirmación concretísima y en esta visión de este tema Tomás de Aquino sigue siendo actual que en algunos puntos lo seguirá siendo actual en otros será discutible si es actual